gloria a dios que dios me lo bendiga hermano pastor carlos rivas una gran bendición poder saludarlo le mando este vídeo para motivarlo a seguir adelante jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron y si somos siervos del señor y hemos decidido tomar la cruz de cristo al señor le hicieron muchas cosas que nos que no harán con nosotros pero eso no nos callará sigamos en defensa del evangelio en defensa de la sana doctrina me gozo en el salmo 101 6 dice mis ojos pondré en los fieles de la tierra no en los infieles en los fieles de la tierra para que estén conmigo dice el señor y el que ande en el camino de la perfección este me servirá sigamos adelante siendo útiles en el evangelio siendo de bendición para el evangelio hermano y predicando sobre todo predicando la verdad del evangelio aunque duela aunque nos golpeen sigamos alabando y glorificando el nombre del señor sigamos denunciando el pecado sigamos predicando en contra del pecado hermano pastor nadie nos podrá detener si estamos agarrados de la mano de dios ánimo que el señor lo bendiga le saludó el hermano pastor joaquín pérez rabanales de iglesia unción divina hermano sigamos adelante bendiciones para toda la congregación y sigamos esa en esa misma línea de la rectitud para honra y gloria del señor lo animo a seguir adelante que lo que está pasando no nos desmotive para seguir predicando esta preciosa palabra del señor porque el compromiso lo hemos hecho lo hemos hecho con el señor que dios me lo bendiga dios lo guarde siempre mi amado hermano pastor carlos riva que dios lo bendiga